Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola 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 No sé por qué me pude contar Bueno, no importa Hoy Temática Infravalorada Me la han pedido no tanto Por eso digo que es infravalorada Tracing Si no lo conoces, quédate Porque lo vas a conocer, te va a gustar Estoy segura que te va a gustar El tracing te ayuda mucho para la concentración Y por si quieres Despejar tu mente Te ayuda mucho para eso Aparte que es un visual por excelencia Así que sin más Vámonos Lo voy a hacer El soft spot Porque también me lo veo bastante Tengo acá Tres Microfibras No veo bien Bueno, tengo acá Tres microfibras Tenemos Color Celeste Rosa Y verde Por más que esto lo veas Verde Es Celeste ¿Si? Ok ¿Cuál elegís? Este Listo Me encanta este color Empecemos Tengo acá Tengo acá Un legrito El primer legrito que tengo Es uno que ya viste Pero es para Reforzar la temática Para que Se termine De entender Que es el tracing Lo que dice Vamos a hablar De que se trata La Con Fian Sa Es Punto Punto Contar Con Contigo Tenemos A un niño Junto Con su Perrito Con sus Orejitas De color Negro Su narizito Su collar Y el niño tiene Una gorra Una gorra Con Visera 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 Tiene un guante De Baseball De Baseball Y Una pelota De Baseball Y Están Parados En lo que yo me imagino Es La Casa De Este Palito Así parece ¿No? Así parece César Luego tenemos Este librito Varias Dibujitos Con Lo que Significa la confianza Por ejemplo Acá dice La confianza es Que te guste tu pelo Tal Tal como es Y tenemos Aquí A una niña 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 Con el pelo Aparentemente Muy Rezado Su cabello Es de color Marron Y Abogar Por Los Dramatos Que hay Dentro del cabello Significa que Tiene el pelo Con muchos Muchos Rulos Pero La expresión De su cara Nos indica que Justamente Tal como dice Que El enunciado Ella está Muy feliz Y confiada De su cabello De su cabello De su cabello Ella es muy contenta Lo luce con mucha seguridad Me gusta mucho su outfit Su vestimenta Una remedita Roja Junto con una bollera tableada Rosa Y roja Que combinan mucho Con sus medias Claramente Es una niña Muy coqueta Muy coqueta Que cuida mucho De su apariencia Y le gusta combinar su ropa Pero tengo otra cosa Para mostrarte Tengo ahora Este Libro Que es De Anatomía Anatomía Humana Tiene varias Partes del cuerpo Como Como El esqueleto Las articulaciones El aparato Digestivo Repiratorio Reproducción Y demás Tiene muchos años Este libro Pero Nos sirve mucho Para conocer La La Anatomía Humana Vamos a abrir la página Al azar Y vamos a ver Que nos prepara Tengo acá Tengo acá Lo que sería Bueno Acá te voy a ir viendo yo Porque las letras son muy chiquititas No te preocupes Lo importante Es que tienes que ver El dibujo Esta silueta Esta silueta Que Es una silueta Masculina Con Una nariz Prominente De ser argentino Este muchacho Vamos a ver El sistema respiratorio Vamos a ver Que tenemos Justamente En la nariz De este muchacho Empezando por Las fosas nasales Las fosas Las ales Eso que tienes Acá y acá Acá y acá Luego tenemos La boca Esa boca Boca que tienes acá Luego tenemos La faringe Acá Acá Y acá Luego tenemos La naringe En esta zona Tenemos La tráquea Que la tráquea Es muy Es larga La tráquea Ah Bueno Tenemos ¿Qué más? Luego ya tenemos En la parte de los pulmones Lo que sería El lóbulo Superior izquierdo El lóbulo Superior derecho El bronquio Principal derecho Que es el que está acá Que es el que está acá Y el bronquio Principal Izquierdo Que está Acá Tienes Los bronquiolitos Los bronquiolos Bronquiolos El lóbulo Medio derecho Que es el que está acá El lóbulo Inferior derecho El lóbulo El lóbulo Inferior izquierdo Y por último El diafragma El diafragma El diafragma El diafragma El diafragma Sistema respiratorio Reciben el nombre de aparatur respiratorio El conjunto de órganos que permiten la respiración Ellos son Las fosas nasales La laringe La tráquea Los bronquios Y los pulmones Te podrías ir mostrando El cuerpo humano Pero no O quizás más tarde Porque te quiero mostrar este Que encontré Que también tiene mil años Y muchos años este Est pros Hombres Primitivos Y en la ptrata está Y la imagen de un prototipo De lo que eran los hombres Primitivos Vamos a abrir una página Al azar Bueno Segunda que yo cuando era chica Intervenía en los libros Y dibujaba Cualquier cosa Para una Tengo acá Lo que se llama Un largo viaje Que sea un principio Como Todas las etapas Del hombre primitivo Ahora Por ejemplo Empezando por el primero El australopitecus El australopitecus 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 Que como vemos Es Un hombre con Lacra bastante parecida a los A los índigos Los monos Y con el cuerpo En su mayoría Cubierto por Vello Vello corporal Pelo 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 Dice El australopitecus A francés Los restos Más antiguos Más antiguos Datan de casi Cuatro millones De años Caminaba Arrío Y tenía Cerebro Muy pequeño El australopitecus Y tenía los brazos Como muy largos ¿No? Como lo tienen los Los simios Muy largos Luego tenemos Tenemos al australopitecus Africanos A partir de este Molo del sur Australopitecus Australopitecus ¿Quiere decir eso? Molo del sur Mira Comienza una línea Evolutiva Que luego Se extinguirá Y el africano Es como que Parece gomas Con una de gomas Y De monoquiste ¿No? También están Todo cubiertos De pelo Y los brazos Muy largos Muy largos Luego Tenemos Al Homo Iris Se lo conoce Como El primer hombre Porque fabricaba herramientas Apareció en África Oriental Hace 2,5 millones de años Caminaba Erguido Y los brazos Parecieran Que son Más Más cortos ¿Verdad? Comienza a tener Como menos Bello 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 En el cuerpo El rostros Y osei Boisei El rostros Y el osei Estos dos últimos Representantes Del género Australopitecus Se extinguieron Hace aproximadamente Un millón De años El homo erectus Fue el primer homínido Que salió De África Para poblar Eurasia El homo erectus Su antigüedad Se estima Entre 1,5 A Dos millones De años Se lo considera El cerebro Más grande Que la bilis Y se lo considera Su descendiente Osea que este Es descendiente De este Este De este Y luego tenemos El homo sapiens El primer hombre Moderno Hace 250.000 Años Apareció El hombre Neartal Que se extinguió Posteriormente El hombre De Cro-Magnan Es este Es este Es este Son reglos Son reglos Parecen mucho más Similiar a los A los actuales Hombres Este libro Tiene Muchas Cosas Tiene También Algunas Muestras De arte Que hacían No sé Si yo Voy a bloquearme Si muestro esto No creo No que no Espero que Tengo Tengo Algunas Para mostrarte Tengo Si te gustan Imágenes Muy Muy Antiguas Como estas Como esta que tengo acá Espérame que me acerco Un poquito Tengo Ahí está Esta foto Adivina Que año Es Sin Leer Acabar Adivina Que año Es Tiene Un Año A ver 1913 1913 Que vemos acá Miremos Muy bien Vemos A unos caballeros Papá A unos caballeros Tenemos un caballero Tenemos dos caballeros Tenemos tres caballeros Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y acá tenemos Que es de esta Acá Una mujer Una mujer Una sola mujer Me gustan mucho Las vestimentas Que tienen Estos hombreros Muy de la época Los bastones Los trajes Los trajes Y que tienen Como Una calidad Larga Y en pico También tienen Chalecos Este de acá Tiene un chaleco Blanco Pero también Tienen chalecos Negros O bien Podrían haber sido De otros colores Azul Marrón Solo que Por la foto En blanco Y negro No podemos Distinguirlo Bien Los biutes También son muy Característicos De esa época Marrón Los biotes Así con Con puntita Que son Bigotes 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 Tenemos A Tres Con bigotes Uno Dos Tres Luego tenemos También Que veo acá Parece como Una persona Con rasgos Asiánticos ¿No? Pareciera También Y la mujer Acá No sé Si puedes verlo Pero tiene Esos típicos Sombrinos De época Que tienen Una especie De pluma De pluma 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 Este Esta imagen Corresponde A Algo que te voy a mostrar Ahora Esta es la construcción Del primer Subte Subte O depende De que país Este es El metro Creo que le dicen En otros países El metro Este Fue El primer Subte De América Latina El primer Subte De América Latina Que se subte Ah Esta En Argentina Esta en Argentina Y esta en la época En 1912 Cuando comenzaron A construirla ¿Ves? Acá Esta Los trabajadores Los trabajadores Y estos Que están En el traje Asumo Que deben ser Como los Encargados Intelectuales De Esta Maravillosa Obra Que hasta el día De hoy Está El subte Todavía está Y esta Lo que te mostré Fue La Innauración Por eso Si ves acá atrás Vas a poder ver Que este Es el subte Acá atrás Se lo puedes dar Y acá Se puede ver El techo Mira El presidente Victorino De la plaza Durante la Habilitación De La línea A Y Eso 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 Y Eso Fue todo Por el día De hoy Con el traje Del día De hoy Espero que te haya Gustado Tanto como me gusta A mí A mí me encanta El traje Espero que te haya gustado Que te haya Relajado Relajado Y nos vemos En la próxima En el próximo Video En la próxima La próxima Te espero Acá Que esté bien Bye 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 bye